Blue Ridge Community College y su Comité de Asuntos Culturales y el Club de la Diversidad tiene el orgullo de presentar el proyecto de Miss 15, una celebración de la herencia hispana. Vine de mi país, Ecuador, cuando tenía 16 años y fui a Hairsupert High School. Hace 11 años empecé la fotografía. Aunque soy especialista en fotografías de embarazo y de recién nacidos, empecé con quinceañeras. Me encanta tanto que no lo puedo dejar. Intento crear momentos únicos porque sé que saldrán fotos hermosas. Para mí, el arte es la creación de Dios y amo tomar fotos para recordar momentos iniciales de cada familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!